Algunas personas no saben, pero Chiquis Rivera, ¿la lanzaste aquí en Del Récord? Bueno, no la lancé. Yo a Chiquis lo que hice con ella, cuando ella me dijo que quería... ¿Cuál era su sueño, verdad? Obvio, pues uno tiene que apoyar a su pareja en ese entonces. Lo que hice yo fui y le abrí una disquera a ella. Yo fui el que le abrí la disquera, le hice una disquera, le puse su propia editora y le puse su empresa de entretenimiento para que ella misma se agendara sus fechas. ¿Por qué hiciste eso? Porque quería que ella fuera independiente, que fuera independiente y obvio con el apoyo mío y de Del Récord, pero ella siempre estuvo firmada bajo su propia empresa. ¡Wow! Eso igual mucha gente no lo sabe. No, de ahí cuando acabó de grabar el disco, yo también la llevé a Sony. Le conseguí un negocio con Sony, la firmaron bajo una distribución y así fue. El negocio con ella. ¡Wow!